¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Finanzas Inversión. Mi nombre es Facundo y espero que estén muy muy bien. Hoy vamos a hacer una compra grande de acciones que pagan dividendos. Lo vamos a hacer en nuestro primer portfolio que abrimos en este canal. Porfolio que tengo con el broker de eToro. Para los que siguen ya el canal saben que tenemos dos portfolios con este broker. El primero orientado a la inversión en dividendos. Buscamos tener ese cash flow mensual fijo con dividendos. Y el segundo de mayor volatilidad con exposición a criptomonedas, con acciones muy especulativas. Buscamos tener ganancias rápidas, haciendo la técnica del short selling. También tener lo que se conoce como capital gain. Yo ya hice un video completo con la diferencia entre cash flow y capital gain. Te lo recomiendo ampliamente. Lo puedes ver acá. Y ahí explico más a fondo qué es lo que vendríamos a buscar con ambos portfolios. Hablemos un poquito de este portfolio de dividendos. Este portfolio lo abrí en este canal. Lo hice en la serie de libertad financiera. Serie de 20 capítulos donde te enseño a invertir desde cero. Abrí ese portfolio en vivo en un video. Así que te recomiendo ampliamente, si sos un principiante, querés empezar a invertir, que vayas a ver esa serie. Te voy a dejar un link al final del video con todos los capítulos. Son 20 capítulos. Te tenés que tomar un buen tiempo. Pero podés ir seleccionando cuáles querés ir viendo para ir metiéndote en tema. Yo abrí ese portfolio en este canal. Fuimos poniendo 250 dólares al mes por aproximadamente unos 7 meses. Y ya tenemos invertidos aproximadamente unos 2000 dólares. Lo que yo voy a hacer hoy en este video es agregar 3000 dólares en este portfolio. Voy a hacer una recompra grande de las acciones que ya tenemos en el portfolio. Que de paso les cuento. Son 30 compañías de la lista aristocrática del dividendo. Esta elite a la que pertenece pocas compañías. Compañías que no cortan su dividendo en los últimos 30 años. Por lo menos no lo han hecho hasta en las peores crisis. E incluso lo han aumentado año a año. Tenemos 30 compañías seleccionadas en este portfolio. Y vamos a hacer hoy una recompra de 100 dólares en cada posición. Es por esto que vamos a invertir 3000 dólares. Mucha gente estará pensando, me parece Facu que no es un buen momento para que hagas esta compra. El mercado está en all time high. El mercado está muy inflado. El mercado está muy caro. Pero la realidad es que no se le puede hacer un timing al mercado. Podría decirse que no es el mejor momento para hacer una compra tan grande. No es el momento para invertir tanto dinero. Sobre todo todo porque yo venía invirtiendo mucho menos. Venía invirtiendo 250 dólares al mes. Pero decidí que voy a hacer esta compra. Quiero cerrar el año con 5000 dólares en este portfolio. Quiero también aumentar mi cash flow. Esto va por supuesto a aumentar mi ganancia en dividendos. Ganancia que por supuesto reinvertimos en el mismo portfolio para tener interés compuesto. Vamos igualmente a ver en mayor detalle todo esto con una aplicación que se llama Dividend Tracker. Aplicación que puedo correr en esta máquina porque en realidad es una aplicación para iPhone. Pero la nueva Mac me permite correr aplicaciones de iPhone. Así que les voy a mostrar todo el cálculo que hace esta aplicación. Podemos ver lo que cobramos por dividendos mensualmente y podemos ver nuestro crecimiento a lo largo del tiempo si no vendemos ninguna acción. Por supuesto que ese crecimiento va a ser mayor porque yo voy a seguir poniendo dinero todos los meses. Es una sorpresa cuánto dinero voy a empezar a poner a partir de enero del 2021. Así que suscribite al canal si aún no lo hiciste. Vamos a estar poniendo todos los lunes de cada semana dinero también en este portfolio. Lo que vamos a hacer ahora entonces es ir a la computadora porque yo hice las compras ya durante la semana en el portfolio. No quería dejar estas compras para el final de la semana porque yo creo que a partir del lunes va a haber muchísima volatilidad en los mercados. Quería hacer estas compras un poco antes de todo lo que pueda pasar. Sobre todas las cosas les aclaro que se espera mucha volatilidad porque Tesla fue añadido al SP500, este índice que utilizamos mucho en este canal para ver el comportamiento de la bolsa americana. Así que se espera para lo que resta del año bastante volatilidad. Les voy a mostrar igualmente cómo ha quedado nuestro portfolio de dividendos. Vamos a hacer también un repaso de todo lo que ya vinimos haciendo en este portfolio y también como les dije vamos a ver todo el cálculo de cash flow y de crecimiento a largo plazo. Dale, síganme. Bueno, ya estamos logueados en nuestro portfolio de dividendos. Fíjense como les dije que tenemos las 30 posiciones abiertas. Fuimos abriendo 5 posiciones al mes desde el mes de abril del 2020 y sumamos en total 30 compañías en el portfolio. Como les dije en la semana yo hice esta compra de 3.000 dólares. Puse 100 dólares en cada acción. Por ejemplo, si vamos a Albert Marl van a ver que hay una compra que fue hecha el 16 de diciembre de 100 dólares. Lo mismo hice en todas las otras acciones. Agarremos cualquier acción al azar. Esta de Pepsi, por ejemplo, fíjense también el 16 de diciembre, 100 dólares. Terminamos con un capital invertido de 5.267 dólares. Una linda cantidad para cerrar el año. Y por supuesto reinvertí en ese momento cuando hice estas compras los dividendos que tenía disponibles. Quiero mostrarles que este portfolio además tuvo un buen capital gain. Un buen beneficio de unos 339 dólares. Fíjense que la acción que mayor ganancia está dando es Albert Marl. Y la que mayor pérdida está dando en este momento es Kimberly Clark con un menos 3,48. Otro detalle que les quiero mostrar es que Itoro nos hizo el upgrade a Silver. Pasamos de ser bronce a ser plata. Y ahora tenemos algunos beneficios como por ejemplo un contacto directo de un agente de Itoro si tenemos alguna duda o algún problema con nuestra cuenta en el blog. Veamos un poquito también las estadísticas de mi perfil. Recuerden también que mi perfil en Itoro es público. Si ustedes abren una cuenta pueden seguirme. Me pueden buscar con mi apodo y me encuentran. Ya que Itoro tiene esta suerte de red social interna para inversores. Por supuesto que si nosotros hacemos público nuestro perfil, fíjense que mi perfil es público, nadie va a ver cuánto dinero tenemos invertido en el portfolio. Lo que se pueden ver son solamente porcentajes. Como les estoy mostrando aquí. Fíjense que ningún lugar dice que tengo 5 mil dólares invertidos. Les digo esto porque si ustedes abren una cuenta en el broker, empiezan a invertir y deciden hacer su perfil público y siguen a otra gente, recuerden que nadie va a saber cuánto dinero tiene invertido. Sé que está muy interesante. También podemos ver las estadísticas. Fíjense que septiembre y octubre estuvimos a pérdida, pero en noviembre tuvimos un muy buen mes. Tuvimos una ganancia de más del 10% y diciembre viene bastante flojo con 1,27 de ganancia. Así que vamos a ir viendo qué va pasando en lo que queda del año. Como les dije, yo creo que se espera mucha volatividad. Se está definiendo si va a haber o no un estímulo cheque en los Estados Unidos. Pero fíjense que para lo que es todo el año tuvimos una ganancia del 20%. No está nada, nada mal. Bueno, lo que tenemos en pantalla entonces es la aplicación Dividend Tracker. Esta aplicación es para iPhone. Se las recomiendo ampliamente. También está disponible, por supuesto, para Android. Y es una aplicación que la tienen que pagar anualmente. Si no me equivoco, son 11 dólares al año. Pero esta aplicación es muy, pero muy útil porque hacemos un tracking de todas nuestras posiciones y de las ganancias que vamos a tener con dividendos. Fíjense que ya hizo todo el cálculo. Yo ya tengo cargadas todas las posiciones, incluso las nuevas que agregamos. Y fíjense que nos estaría dando un Annual Dividend Income de 141 dólares. Nada mal. Mensualmente serían unos 11 dólares y por día serían casi unos 40 centavos. El Yield que calcula es 2,71. Este sería el beneficio de este porfolio. Pero no solamente hace este cálculo. Nos da información muy interesante, sobre todo con respecto a pagos de dividendos. Fíjense que nos dice que faltan 16 días para que nos paguen nuestro próximo dividendo. Vamos a ver más. Fíjense que ya nos hace todo el cálculo de los próximos pagos. Aldermark Corporation nos va a estar pagando 44 centavos el 4 de enero del año que viene. Le sigue Walmart con 50 centavos ese mismo día. Luego el 5 de enero 1,63 de Kimberly Clark. Y así podemos ver todos los próximos dividendos. Está muy bueno. Además nos envía una notificación en el teléfono. Nos avisa cuándo está por venir ese pago. También hace este cálculo donde nos dice cuáles son las acciones que más dividendos nos estaría pagando en este porfolio. Fíjense que AT&T es la que más paga. Es la que tiene el Yield más alto. Nos estaría pagando al año 18,53. Nada mal. Y le seguiría en segundo lugar FRT, Federal Realty Investment Trust, con 10 dólares al año. Ya está puesto en este cálculo el descuento de 15% de taxes que se pagan en origen al cobrar el dividendo. Así que está todo calculado. Les muestro para ir terminando algo muy interesante que también tiene esta aplicación. Por supuesto nos hace el cálculo de lo invertido con su capital gain. Y lo que le quiero mostrar es que podemos ver el cálculo a lo largo del tiempo. Ellos dicen el horizonte, ¿no? Cuánto valdría nuestro porfolio de 5.210 dólares en una cierta cantidad de años si reinvertimos los dividendos. Acá no está calculando que nosotros vamos a agregar dinero todas las semanas en este porfolio a partir del año que viene. Pero si fuéramos a no poner más dinero en este porfolio, el cálculo que hace es que por ejemplo en 10 años nuestro porfolio pasaría a valer de 5.500 a 9.000 dólares. Fíjense que prácticamente duplicamos el valor del porfolio en 10 años sin hacer nada. Esto es cobrando los dividendos y reinvirtiendo las ganancias. Por supuesto, les vuelvo a repetir, este número sería bastante mayor si nosotros invertimos consistentemente todas las semanas o todos los meses. Va a depender si ustedes tienen un porfolio, cuánto dinero están ustedes destinados a poner en ese porfolio mensualmente. Está haciendo este cálculo con un 5% anual de dividendos, dice growth rate, y un 2% en lo que sería capital gain. Así que está haciendo este cálculo aproximado con un 7%. Por supuesto, fíjense que lo que paga acá es el tiempo. Si nos vamos a 20 años, nuestro porfolio sin poner un centavo más valdría 17.600 dólares. Como pueden ver, lo que paga en este tipo de inversión, en la inversión en dividendos, es el interés compuesto. Fíjense esta curva cómo asciende, ¿no? Así que esta es la aplicación Dividend Tracker. Les voy a dejar un link en la descripción si la quieren instalar, si la quieren bajar. Recuerden que tienen que entrar a mano todas las posiciones que tienen en su porfolio, que pagan dividendos. Creo que es una aplicación indispensable para hacer un seguimiento muy, muy en detalle de nuestra inversión. Bueno amigos, hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Espero que les guste el nuevo setup que tenemos en el estudio. Recuerden que yo compré esta computadora con ganancias de nuestro segundo porfolio en Itoro, haciendo la técnica de short selling. Hay un video completo donde hago esta venta y saco el dinero del broker. Te lo dejo acá. Muy interesante el video para que lo veas. Y de alguna manera pongo en práctica lo que les enseño, cómo genero plusvalías con mi dinero, cómo pongo mi dinero a trabajar. De esto se trata este canal. Yo no estoy acá para prometerles que se van a hacer millonarios, ni mucho menos. Pero estoy acá para enseñarles a poner a trabajar su dinero de la manera más segura posible. Todo esto dicho, les voy a pedir que se cuiden mucho, que tengan buenas inversiones. Si van a especular, como siempre les digo, especulen poco y nos vemos muy pronto. Saludos.